. No, Franco, aquí no hay... Digo, aquí es Ámsterdam. Dijo, no, pero eso... Esta es la zona turística. Para eso tienes que ir al Distrito Rojo. Es como un mini municipio que está pegado a Ámsterdam. Como la zona de tolerancia. Donde toda la maldad se acumula. Se llama Distrito Rojo. Le dije, pues, vamos al Distrito Rojo. Dijo Milanes, Franco, yo no puedo, soy casado. Yo también, Joto, vamos. Le dije, no vamos a hacer nada, güey. Nada más vamos a ver. Hacemos hambre, comemos en la casa. No tiene nada de malo. A ver, mujeres que se encabronaron. Si hay algo que no voy a aceptar en este show, es la hipocresía. Mujeres, ustedes también hacen hambre. No se hagan. Claro que sí. Qué pinche casualidad que los cantantes más famosos no son los de mejor voz, son los más guapos. ¿A poco Chayán canta bien chingón? Pero baila bien bonito. O sea, hasta yo lo he visto y digo, pinche Chayán. Unas dos guines y me lo chingo. Ahí te va. Las mujeres hacen hambre. ¿Por qué? En las telenovelas, en las películas para mujeres, en las series para mujeres, el personaje principal, ya lo he dicho antes, siempre es guapo y mamado. ¿Cuándo has visto una novela que se llame Cañabral de cojones o algo así? Y sale la vieja que está de moda y un güey panzón y feo. Nunca lo has visto. Siempre el güey feo es el malo, ¿no? O el más moreno es el malo de noche. México racista de amor. Pero nunca es feo. Siempre son guapos. ¿Y para qué? Para que la mujer haga hambre. Caballeros, ¿no se habían dado cuenta que cada final de temporada, cada final de novela, o cada que vas al cine a ver películas de amor, esa noche te toca? Es porque tu mujer hizo hambre. No tiene nada de malo. ¿Por qué crees que ella cierra los ojos? Ah, dolió, culeros. Hace rato se reían un chingo. Ni un hombre se rió con eso. Yo a mi vieja le tengo prohibido usar los ojos. Aquí estamos los dos, culeras. Nadie se va a ir, nadie se va a ir. Ahí te va. Te voy a explicar por qué quería ir al Distrito Rojo. Quería conocer un teatro que hay ahí. Primero escuchen toda la historia. Desde que llegamos a Ámsterdam, vi un folletito y lo guardé conmigo. Y en el hotel, en recepción, el muchacho que atendía hablaba español. Era de España, vivía en Ámsterdam, pude hablar con él sin necesidad de que estuviera milanés. Y en el folleto que yo encontré, era color negro con letras rojas, decía Live Sex Teeter. Yo no sé inglés, mis hermanos. Pero hasta yo sé que en esa madre decía sexo y teatro. Y agarré el folleto, le dije al morro de recepción, le dije, ¿esto qué es, güey? Y el güey coqueto me dijo, ¿qué cree que sea? Dije, ¿qué crees tú que yo creo que es, güey? Dije, ¿tú la vas a cagar, yo no? Y me dijo, pues nada, eso. Y yo, ¿por eso, qué? Dijo, es un teatro con funciones de sexo en vivo. Dije, no, mami. Pero no me quise emocionar. Le dije, a ver, tiempo, tiempo. Es una obra de teatro. Son actores que simulan, fingen tener sexo. Dijo, no. Es un teatro para 150 personas. Hay un escenario. En el escenario hay gente que tiene relaciones sexuales y el público puede verlo en vivo. Dije, no seas pinche mamón. Porque no sé ustedes, pero para mí sería una fantasía de toda la vida, güey. Antes de que se asusten, no me juzguen. Tomen en cuenta que yo no sabía, de verdad, yo no sabía que no es normal querer andar de mirón, güey. Yo pensé que a todos nos llamaba la atención ese pedo y veo que son como mis amigos. Porque salgo bien motivado con Brainy Poncho y les digo, güey. Hay un teatro donde hay gente cogiendo y podemos ir a ver. Y estos güeyes, no, Franco. Ni siquiera fue enojados. Fue más así como decepcionados. No, Franco. ¿Por qué quieres ir a ver gente cogiendo? Les digo, ¿por qué no? Es como una porno, pero en vivo. ¿No es la fantasía de todos? Les digo, no. Y dije, no seas enojete. No quiero ir solo, güey. Qué vergüenza y qué pinche asco. Un señor cochino ahí todo solo, güey. Y yo no voy a ser el viejo creepy, güey. Hola, niños. Vengo de la función, ¿no? Dije, vamos, güey. Ahí cotorreamos. Dije, ay, mira qué buena mamada. No sé, algo. Nadie me quiso acompañar. Me decía el güey del hotel, pues puede comprar la película. Le dije, pues ya es una porno, pendejo. Tengo páginas de esas. Le dije, milanés, sale en un distrito verde para ver marihuana, güey. Fue, no, tienes que ir a un café. Le llaman café, pero son lugares para fumar marihuana, mis hermanos. Y ahí es legal. Y se te olvida que es legal. Y le digo, milanés, ¿dónde está el más cercano? Dice, no sé, déjale, pregunto al policía. Y yo, no, puñeta. La costumbre, ¿no? Nos van a levantar todos, güey. Y el policía súper amable nos explicó cómo llegar. Milanés no entendió. Y el chota nos acompañó seis calles. ¿Sabes lo raro que fue para mí procesar esa imagen, güey? Pensar, puta, vengo caminando con un policía, buscando dónde venden mota. Y esto huele a redada, bien cabrón. Yo venía atrás a siete pasos, ¿verdad? Y viendo para todos lados. Y por los nervios venía fumando un cigarro de los normales. Y en la entrada del lugar, el guardia me dijo, no puedes entrar fumando. Y me asomo. Y adentro había un chingo de gente volando papalotes. Le dije, ¿te molesta el humo, mamón? Pero nos explica muy amable y milanés me traduce y por primera vez oigo la risa de milanés. Y me dice riéndose, Franco, no me lo vas a creer. Dijo, aquí en este lugar tu cigarro es ilegal. Y yo todo cagado, ¿por qué? Dijo, ¿por qué hace daño? Y yo... No, el de ustedes quita la gripe y la chingada. Le dije, mira, no quiero broncas. Tira el cigarro, la pagué. Y me dice, no puedes tirar coliasa. ¡Como chingas, Amsterdam! Mucho pinche Europa y Nueva Renderos, ¿o qué? Pueblo culero bicicletero. Antes de contarles mis aventuras en el café fumadero, tengo que dar un par de avisos. Número uno, Franco Escamilla, Scan Management y Producciones Trinidad estamos en contra del consumo ilegal de cualquier sustancia. Número dos, esto es para los menores de edad que vinieron hoy. Menores de edad, no levanten su mano, yo de volada identifico donde hay menores de edad. Qué bueno que estás aquí, amigo menor de edad. Ojalá que te estés divirtiendo, ojalá que este show esté a la altura de tus expectativas. Agradecele a quien te trajo, porque están caros los boletos. No lo vale, güey. Yo no lo pagaba. Bueno, agradecele a quien te trajo y ojalá que te estés divirtiendo, pero pon atención. Menores de edad, es más, menores de 30 años, gente joven. No, de 30 para arriba, déjate de mamadas, ya no eres joven. No, es que en mi corazón, no, no, no. Es que la edad se lleva, no, no. Déjate de mamadas, ya, arriba de 30 madura, cabrón. También ustedes, cabronas. Yo soy libre. Ah, madura la chingada. Jóvenes, pongan atención. Jóvenes. Esto es para ustedes, jóvenes. No te drogues. Ok, yo ya cumplí ching en la suma actividad. Por orden del abogado tengo que decir esas mamadas. Ahí te va, ni siquiera es por los jóvenes, eh. Lo digo por los papás. Los papás son bien tramposos. Mira, si tú le dices a un papá, oye, tu hija, qué inteligente es. ¿Qué dice el papá? Claro. Es idéntica a su padre. Oye, ¿y tu hijo salió bueno para el fútbol, cabrona, zurdillo, güey? Claro, es idéntico a su padre. Y le dices, oye, ¿tu hijo es marihuana, güey? Sí, es que... Fue a un show de Franco Escamilla y... Y Franco hizo un chiste de marihuana y mira a mi niño. Es un tema delicado la marihuana. Sobre todo, dependiendo de tu edad. Si eres joven, la palabra marihuana no te produce nada. Es una palabra. Pero si eres de mi edad, o más grande, la palabra marihuana te incomoda. Marihuana. Ya la dije siete veces, nada más por joder a la gente grande. Porque cada que digo marihuana, se revuelven un poquito en el asiento, o me cruzan los bracitos, o hacen, no, Franco. Es un tema de edad. Nuestros padres y abuelos satanizaron la palabra marihuana, al grado que nuestros padres y abuelos a cualquier droga le dicen marihuana, y a cualquier drogadicto le dicen marihuana. Pueden ver al morro con una bolsa de cemento en el hocico. Y te dicen, cuidado con el marihuana ese. Eso es difamación de honor, eh. Vato a mi mamá. La jefa tan linda. Habló conmigo hace tres años, cuando empecé a salir de gira del país. Habló muy serio, hablamos en su casa. Me dijo, tengo que hablar contigo, es algo muy serio, ok. Fuera de broma. Yo, si jefa, adelante. Nos sentamos, un cafecito. Y abrió la plática como cualquier mamá. Con frases de mamá que para ella tienen sentido, pero para mí no. Y mi mamá muy seria me dijo, primero que nada, pies de plomo. ¿Cómo? Y mi mamá bien seria, pies de plomo. Y yo, ojo de conejo. Le dije, no, no, en serio. No estoy entendiéndote, mi madre. Y me dice, sí, pies de plomo. Que no se te llene de humo, que no te mares en el ladrillo. Y yo, jefa, le está dando una embolia o algo. O sea, la llevo al hospital, ¿qué haces? Y ya me dijo, que no se te suba la mierda a la cabeza. Y dije, ah, qué grosera eres. Y dije, no te apures, jefa, soy un trepado desde que nací. Dijo, no, ten mucho cuidado. No te sientas inmortal. No te sientas todopoderoso. Ten mucho cuidado. No quiero pendejadas. Le dije, ahí sí te voy a quedar bien mal, jefa. Le dije, ah, no te acuerdas porque no vivo contigo, pero estoy bien pendejo. Dijo, no, cuídate mucho. Ten cuidado porque ya no eres tú nada más. Dijo, ya eres papá, eres esposo, tienes una empresa. Hay gente que depende de ti, ya no puedes andar con pendejadas. Ten mucho cuidado. Yo sé cómo es tu medio en el que te mueve. A mí me hace gracia porque todo mundo cree que sabe cómo es el show business. Todos creen que saben. Cualquier cosa que les cuentes te dicen, pues, así es el negocio. Todo mundo cree que todos los artistas terminan sus eventos y se van a una fiesta en una limusina con siete putas y catorce manos y la chingada. Mis hermanos, al menos en este squad, terminamos el evento, rezamos el rosario y nos vamos a dormir. Así ha sido siempre y así va a ser. Pero toda la gente cree que sabe cómo es el medio. Y mamá me decía, yo sé cómo es tu ambiente. No quiero que pierdas tu carrera ni todo tu dinero por andar en vicios pendejos y termines en la calle muerto de hambre inyectándote marihuana. Chíngate a aguantarte la risa. Le dije, no, mamá, no se apure. Yo le juro por mis hijos que jamás me voy a inyectar marihuana. Le dije, mamá, no diga eso delante de otra gente porque se van a burlar. ¿Por qué? Le dije, la marihuana no se inyecta. Le dije, se fuma o se come. ¿Y tú cómo sabes, pinche drogadicto de mierda? Es un tema delicado, pero es muy parecido al alcohol. La mota y el alcohol se parecen. Los dos comenzaron como medicamento. El ser humano abusa de ellos para pendejarse. Los dos chingan neuronas. Los dos pueden salvarte o te pueden matar. Depende de qué quieras hacer. Uno es legal y el otro no. Cada quien tiene sus ventajas. La ventaja de la mota, mis hermanos, es más barata. En volumen. Se le salió la risa al camarón. Pues, ¿de cuál compras, ójate? Ahí tengo a qué me refiero. Si yo me tomo una cerveza ahorita, a ustedes no les pasa nada. Con una sola cerveza no empedo a ninguno de ustedes. Ni a la más chaparra y flaca de las viejas. Cuando van a decir, tráete un 12 para arrancar, que traigo ese de la mala culo y la chingada, ¿no? La cerveza es más cara en volumen. Un solo cigarro de marihuana. Si yo prendiera un cigarro en este momento, se lo doy a mi compadre de la fila 1, y él corre entre los pasillos del pabellón M como un majestuoso atleta olímpico cargando una antorcha. Con un solo cigarro que circule, es probable que pongamos a muchos, si no es que todos ustedes, hasta la madre. A menos que haya profesionales en la audiencia. Que eso sí necesitan dos, tres pasaditas, ¿no? O cargar ellos la antorcha, pero a lo que voy. Gente sana, que nunca se ha metido nada, con tantito humo que te llegue, te vas a poner hasta la madre. En México ese efecto se le llama borrego, hornazo, marihuana de segunda mano, víctima afortunada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sólo quiero que quede claro que un solo cigarro alcanza para poner hasta el huevo a miles de personas. Imagínate lo que fue para mí entrar a un lugar cerrado, como con 50 marihuanos atizando como si no hubiese un mañana. Mis hermanos, yo no compré nada en Ámsterdam, no tuve necesidad. En cuanto entré a más de dos pasos a sentir putazo en la nariz. Si no es así, se acuerda puedo que sea, puedo que sea. Cuerda puedo que sea. ¡Facemos! 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 Gracias por ver el video.